José Antonio Larrazaba, el columnista de RPT Noticias, hizo el análisis de los resultados de la encuesta del DANE sobre el desempleo en Colombia, calificando los resultados de Valledupar como verdaderamente positivos. Creo que el dato es muy importante para la ciudad de Valledupar, primero porque la tasa de desempleo se consolida en un dígito y es 9.1% en el trimestre móvil de justo a septiembre de este año. Larrazaba le aseguró que la ciudad también ha mejorado con relación al mismo periodo del año pasado. Muestra un descenso, si la compara con ese mismo trimestre móvil del año pasado, en el 2012, esa tasa registró 9.7 y ahora es 9.1%. Respecto de los sectores de mayor impacto en la generación, el analista dijo que el comercio y los servicios marcan la diferencia. Parece muy importante que la ciudad se mantiene y sigue mostrando que la tasa de desempleo está descendiendo, tan es así que ahora nos ocupamos en el quinto lugar como la ciudad de menor desempleo dentro de las 23 que se están midiendo por parte de la encuesta de los hogares colombianos hechas por el DANE. Sobre la percepción de los vallenatos de que no existe empleo en la ciudad, José Antonio Larrazaba le indicó que solo se tienen las cifras oficiales del DANE. Si bien es cierto, puede que no refleje el sentir de la gente porque, entre otras cosas, el mismo DANE no está contemplando ni analizando al detalle el tema de la informalidad laboral. Por su parte, el alcalde de Valledupar, Freddy Socará Reales, agradeció el aporte de los empresarios inversionistas que están generando empleo en Valledupar y logrando una mejoría económica en la ciudad. Esto no es por casualidad. Esto ha sido un trabajo arduo. Hoy se están desarrollando inversiones en Valledupar por más de 1.5 billones. Socará reiteró que su administración este año ha generado más de 3.000 empleos directos con los proyectos que ejecutan las sectoriales y además que existe interés de los inversionistas por los atractivos que actualmente muestra la ciudad. Y agradezco a todos los empresarios e inversionistas que han llegado de otras latitudes, que han creído en Valledupar, que hoy desarrollan unos grandes proyectos, al igual que la inversión pública que el presidente Santos nos ha facilitado. Valledupar se ubicó en el quinto puesto de las ciudades con mayor generación de empleo, según el reporte del DANE, para el trimestre de julio-septiembre. Gracias por ver el video.